En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un menor de edad de nacionalidad venezolana luego de ser arrollado por una motocicleta en el municipio de Codazzi, Cesar. Michael Gutiérrez Navarro, de 14 años, falleció en las últimas horas en la clínica Santa Isabel de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Codazzi. El menor de nacionalidad venezolana luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos UCI, pero su corazón se apagó debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de las autoridades competentes, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.